Bueno, Karen, hoy vamos a hacer las sumas con el 8. Tú me tienes que ir diciendo lo que veas aquí. Vamos a contar las que hay aquí. ¿Cuántas unidades tenemos aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Luego vamos a sumarle al 8, ¿cuántas? Dos. No, ¿cuántas hay aquí? Tres. Tres. Fíjate. Para formar la decena y poder contar más rápidamente, lo que hago es, de estas tres que hay aquí, cojo dos, ¿verdad? Y las subo arriba para formar el 10. Luego el 8 que tengo aquí más el 3, se nos quedaría en el 11. Perfecto. Fíjate ahora, si yo al 8 que tengo aquí le sumo 4, ¿cuántas tendría que coger? Porque este es el 8, ¿verdad? Y este es el 4. Cuatro. ¿Cuántas tengo que coger para formar la decena? Dos. Dos, la subo arriba y formaría el... Doce. Doce, perfecto. Vamos a sumar ahora al 8, le sumamos el... Quince. Cinco. Cinco. Vale, aquí tenemos 8 más... Cojo 5. Más 5, ¿y cogería cuántas? Dos. ¿Para formar qué? La decena. La decena. Pues subo arriba y tendría entonces el número... Trece. Trece, genial, ¿has visto qué rápido se hace? Si ahora tenemos el 10 y... Perdón, el 8 más el 6, ¿ves? ¿Cuántas hay aquí? ¿Cuántas hay aquí? Ocho. Ocho. Y le vamos a sumar el... Dos. ¿Cuántas hay aquí? Seis. Seis. Ocho más seis. ¿Qué cogería? Dos para formar la decena. Y entonces tendría... Catorce. El catorce, genial. Fíjate ahora, vamos a añadir una más. Y tenemos aquí ocho. ¿Y aquí cuántas? Siete. Siete. Pues de las siete cogería dos para formar la decena. Nos quedaría el... Quince. Quince. Muy bien. Ponemos una más. ¿Cuántas tenemos aquí? Ocho. Ocho más... Ocho. Más ocho. De los ocho que tenemos aquí, de las ocho unidades que tenemos aquí, cogemos dos para formar la decena y nos quedaría el... Dieciséis. Genial. Luego ocho más ocho son dieciséis, ¿verdad? Sí. Añadimos una más. Nueve. Tendríamos ocho más nueve. Lo podríamos hacer de dos formas. Pero vamos a hacerla como estamos ahora con el ocho. ¿Qué hacemos? Cogemos dos para subir arriba y formaríamos el... Dieciséis. Dieciséis, no. Cuenta bien. Diecisiete. Diecisiete. ¿Seguro? Sí. Es decir, si teníamos... ¿Cuántas tenemos aquí? Ocho más... Nueve. Nueve. Como cojo dos... Diecisiete. Diecisiete. Muy bien. Muy bien, Karen. Vale.